Muy buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Iván Romero, esto es Primerísimo Primer Plano y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos una review de uno de los productos de vivo que me mandaron y la verdad es que no tiene mucha historia este producto, las cosas como son. Esto es el Micro Bell Clip que básicamente me lo han enviado porque lo pedí yo, las cosas como son. Siempre he estado detrás de un producto como este dado que he visto la necesidad de portar baterías de cámara encima tuya sin que fuera en una bolsa, en una mochila o cosas así. Entonces yo quería probar a hacer como una especie de cinturón para llevar baterías V-Lock y la cosa está en que luego vi que existía esto y que esto lo estaba vendiendo vivo. Entonces dije, pues oye, voy a pillarme uno y a ver qué pasa. La cuestión está en que esto es básicamente una chapa que lleva para tornillería estándar, digamos, que son como estos cuatro agujeritos de aquí, esto niñería estándar dentro del mundo del cine porque, por ejemplo, los monitores TV Logic llevan este tipo de enganche y los, o sea, como esta distancia y este tamaño, digamos, de tornillo. Y, bueno, hay más productos por ahí que tienen como este mismo tamaño. Entonces, esta es la plaquita que te viene con un, para poder engancharlo en un cinturón, que sería algo como esto. Me he traído mi cinturón de rodaje. Tú aquí le puedes poner, le enganchas una cheese plate. Tú lo enganchas aquí, le haces, a ver. Claro, es que tiene bastante fuerza, que eso está muy bien. Lo metes aquí, se queda bastante rígido. Aquí llevas tu cheese plate y aquí enganchas directamente una batería V-Lock. ¿Qué pasa? Que tú este cinturón luego tú lo llevas colgado y puedes llevar en el cinturón de una manera muy cómoda y sin notar el peso, digamos, y sin estar sujetándolo tú, una batería V-Lock. Yo incluso me lo he planteado tenerlo para, para mí, para llevar baterías V-Lock encima cuando estoy en rodaje, llevar siempre una batería V-Lock encima. Porque hay veces que está a 20 segundos mi maleta con las baterías y es como, batería no sé qué. Ya está, ¿sabes? Me lo he planteado alguna vez. Pues esto se quedaría así y yo creo que es bastante, bastante guay. Vamos a ponerle un respaldo V-Lock para ver qué tal queda una vez todo montado. Pues así es como quedaría nuestro belt clip con un assist split y un respaldo V-Lock. Esto lo que vamos a hacer va a ser engancharlo en nuestro cinto. Y aquí poner una batería V-Lock, como esta. Y así es como quedaría nuestro cinturón. Si quieres ver cómo queda puesto y de qué manera podemos hacer nuestra vida súper útil con este micro belt clip, te lo dejo en el siguiente vídeo que lo puedes ver aquí. Y sobre todo, nos vemos en serio. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!